Hola que tal mis queridos ciudadanos promedio, cuando comencé Palworld al igual que ustedes no sabía nada del juego pero ahora después de más de 150 horas invertidas y... necesito ayuda hay muchas cosas que me habrían gustado saber antes y hoy te las voy a mencionar pero antes de eso suscríbete, nah mentira comencemos número 1 agarren cada huevo que vean al nivel 14 consiguen la incubadora de huevos y déjenme decirles que esto está muy pero muy OP esto es algo que lamento no haber hecho desde un principio ya que puedes obtener Pals muy fuertes e incluso legendarios con los huevos de Pals que encuentras explorando acceder a Pals muy rotos lo antes posible te ayudará a pasarte el juego con mucha más facilidad además que es una forma muy buena para subir de nivel así es incubando huevos puedes obtener un montón pero un montón de experiencia así que ojito aquí, ojito ojón no gasten sus puntos de tecnología en todo lo que ven miren cuando ustedes suben de nivel van a desbloquear más recetas y eso va a seguir así hasta el nivel 50 pero eso no significa que debes gastar tus puntos de tecnología en absolutamente todo claro que no, al menos no al comenzar el juego eh más adelante ya podemos crear un farm de puntos de tecnología y pues oye si quieres un vídeo sobre esto házmelo saber en los comentarios muchas de las recetas que encuentran aquí no son buenas para nada por ejemplo el lanza esferas o la pistola de agarre uuuhhhhhh que es esto dios también hay muchas recetas que no son necesarias como por ejemplo todas las recetas al final de una fila la mayoría aquí son solo decoraciones algunas tienen funcionalidad y otras pues no realmente como digo no son necesarias lean las técnicas de compañero y dejarán de ser jugadores promedio hay muchas pero muchas técnicas de compañero que son muy buenas para crear farms automáticos o para ayudarte a farmear más drops o para tener robo de vida o técnicas que incrementan el daño de los jugadores de tus pals y bla 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 realmente cada pal tiene una habilidad diferente y la mayoría si no es que todas son increíblemente útiles leanlas por favor que para nuestra suerte el juego nos explica muy bien lo que hacen a diferencia de otros juegos que ni siquiera te explican las cosas y tienes que buscar guías externas para poder saber qué pasa, qué está pasando aquí al ser un nuevo jugador probablemente pusiste tus puntos de mejora en diferentes estadísticas y ya cuando tienes mucho más nivel lo que quieres es ahora cambiarlo porque te has dado cuenta que quizás no quieres más ataque si no quieres más vida o más defensa pues qué crees hay una poción en el juego que te permite resetear todas tus estadísticas para ahora reacomodarlas como a ti si te pegue la gana esta poción la desbloqueas a nivel 43 con la receta de la mesa de curandero eléctrica pero por favor no usen esta poción al menos no por ahora ya que está bugueada una vez que la uses vas a resetear tus estadísticas pero también vas a resetear tu nivel de captura o sea tendrías que farmear todas las estatuas verdes de nuevo y si yo sé que las estatuas verdes reaparecen pero hoy es muy tedioso tener que buscar más de 100 estatuas de nuevo y pues no gracias así que tengan cuidado ¿realmente el dinero no importa? o sea sí pero no lo que quiero decir es gástalo no tengas miedo de gastar el dinero del juego solo hay muy pocas cosas que valen la pena comprar como las balas para armas o pals que tengan muy buenas habilidades o medicinas ya ves que los pals están bien tontos y se enferman a cada rato pero incluso si tienes 300 millones de monedas y te lo gastaste todo es muy probable que lo consigas de nuevo muy rápido así que por favor esta vez apoya el capitalismo ya que hablamos de esto te voy a pedir que utilices la estatua de poder esta cosa te pedirá espíritus de pals hay tres tipos de espíritus espíritus de pals pequeños, medianos y grandes con esto vas a poder incrementar las estadísticas de tus pals o sea defensa, vida, ataque pero también su velocidad de trabajo así que hey, ojito, ojito aquí realmente puedes utilizar esta estatua todas las veces que quieras en un pal pero saben que lo mejor es que puedes recuperar lo invertido así es a cambio de dinero podrás tener los espíritus que invertiste y aún así utilizarlos para otro pal que sea mejor que el anterior como dije antes el dinero no importa así que esta mecánica está pero muy, pero muy rota deberían utilizarlo lo antes posible ya que los va a ayudar un montón gente el próximo tip prácticamente es obligatorio o sea, realmente no es obligatorio pero para mí, desde mis ojos chinos sí, sí, sí es obligatorio gente utilicen el criadero ya hablé de esto en otro video pero el criadero está rotísimo hermano está rotísimo con esto puedes criar los pals que quieras además de que estos pals pueden heredar las pasivas que tú quieras o sea, tiene una mecánica que te ayuda a crear pals perfectos o los pals más fuertes que te puedas imaginar y por favor utiliza esto gente de verdad les va a cambiar la vida chequen este video que les dejo en pantallas aquí dejé un excel donde pueden encontrar todas las combinaciones de pals que ustedes quieran todos los pals que quieran crear pues aquí van a encontrar todo eso así que ojo aprovechenlo gente estamos en descuento aprovechen, aprovechen en realidad no cuesta nada en realidad no cuesta nada así que oye, sácale provecho este es un super tip que probablemente sea un glitch o un bug pero puedes revivir instantáneamente un pal siempre y cuando lo saques y lo pongas a trabajar que buena o sea, lo sacas de la caja o de tu equipo y lo pones en la base así ya no tienes que esperar 10 minutos hasta que vuelva a revivir solo debes esperar un poco y de la nada el pal aparecerá en la cama durmiendo y recuperando toda su vida este es un muy buen truco y muy simple también el noveno tip crea una base que esté cerca de minerales como el carbón o el de metal especialmente el metal que es un recurso que te piden por montones al menos al final del juego te piden un montón de estas cosas de verdad o sea, de manera exagerada así que crea una base dentro de una zona de minerales o cerca de una y esto te va a ayudar un montonorón solo recuerda no construir encima de donde estos minerales aparecen sino alrededor y tendrás materiales infinitos como tip extra también te voy a pedir que crees tú vas en un lugar alto de esa forma las invasiones no te van a molestar a ver las invasiones en los primeros niveles realmente no hay ningún problema son poquísimos los enemigos que te atacan pero ya en niveles altos se vuelve muy pero muy fastidioso vienen por montones y es un tedio estar reparando tus casas cada rato así que háganme caso mi último tip y probablemente el más importante de todos gente hagan un backup o sea, una copia de respaldo solamente voy a hablar de mi experiencia en PC por si acaso ¿vale? pero Padward es un juego en beta o early access como quieran llamarlo entonces está propenso a tener muchos bugs glitches y demás les comento esto porque sé de personas que han perdido todo su progreso de golpe y eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo miren en PC te voy a explicar cómo hacer todo esto ¿vale? tú vienes al disco C luego abres la carpeta de usuarios entras a la carpeta con tu nombre o la que ves aquí que tiene el nombre del PC como le hayas puesto luego te vas a la carpeta de AppData si no la encuentras debes ir a la pestaña de vista y darle check a elementos ocultos luego te vas a local y por último a la carpeta de PAL aquí puedes encontrar la carpeta save puedes crear un archivo RAR o también puedes copiar esta carpeta y pegarla en algún otro lado de esa forma ya tienes una copia y si llegas a perder tu progreso pues simplemente coges la carpeta que habías copiado y la pegas aquí de nuevo y listo ya está y bueno gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video y si no les gustó pues comanse un pan que se yo muchísimas gracias a todos por ver los videos realmente me están apoyando un montón sobre todo a los miembros del canal en serio muchas muchas gracias les mando un abrazo y bye bye